Me veo en tus ojos y te recuerdo aún Cuando llegaste un día enseñando que el amor Transforma, hace feliz y anima el corazón Es lo que he comprendido cuando llegaste tú No sé, pa' los guachines, yo sé, andan tirando chisquebú por otro lado Y que es como la tristeza, se ha marchado para siempre Con solo escuchar tu voz, sonreiré una y otra vez Te agradezco a la vida, me ilumine con tu luz Hija, tú eres el tesoro que me ha regalado Dios Que me ha regalado Dios Dejando tan atrás tanto temor El tiempo trajo una razón Aprieta bien mi mal corazón Porque eres de mi mundo, mi razón Vos sos mi razón, Sabira Te amo con todo el corazón, hija Así es como la tristeza, se ha marchado para siempre Con solo escuchar tu voz, sonreiré una y otra vez Te agradezco a la vida, me ilumine con tu luz Hija, tú eres el tesoro que me ha regalado Dios Que me ha regalado Dios Dejando tan atrás tanto temor El tiempo trajo una razón Aprieta bien mi mal corazón Porque eres el tesoro que me ha regalado Dios Porque eres el tesoro que me ha regalado Dios ientes... ¡Oh! 소리 de las人 sonrila olivejo varias tardes comedias Así es como laㅋ